Rubén Darío Costa Riquelme es el ganador del premio Fundación Princesa de Girona en la categoría de Investigación Científica. Su nombre se ha conocido en un acto celebrado en la Universitat Politècnica de València, presidido por la reina Leticia. Se convierte así en un referente para la sociedad. Por la originalidad de sus investigaciones en el campo de los LED con componentes biológicos, con el fin de reducir el impacto medioambiental. Sus investigaciones tienen usos potenciales en la biomedicina y la biorobótica. Parte de sus resultados han dado lugar a patentes que han sido transferidas al tejido productivo. Este ha sido el fallo del jurado formado por los investigadores María Blasco, Ángel Carracedo, Abelino Corma, Adela Cortina, Rosa Menéndez, Daniel Ramón Vidal, Guadalupe Sabio y Rolf Tarrag. El valenciano Rubén Costa es doctor en química por la Universitat de València. Desde 2017 trabaja en el Instituto IMDEA Materiales de Madrid y ha enviado unas palabras que se han podido escuchar en el acto. Realmente es un premio de un grupo de trabajo que tengo que es excelente y que hace muchísimas cosas y que lo estamos haciendo creo que bastante bien y esto es un reconocimiento a ello. El poder pertenecer a la princesa de Girona y a su comunidad es un honor. En el acto también se ha votado al equipo ganador del reto Pequeñas y Grandes Soluciones para Frenar el Cambio Climático. El premio ha sido para Elena, Andrea, Lucía y Daniel que han ideado un sistema que ofrece más velocidad de wifi a mayor basura reciclada. Durante toda la mañana un total de 300 estudiantes de la comunidad valenciana divididos en 80 equipos han dado forma a sus ideas emprendedoras. Los premios Fundación Princesa de Girona se otorgan desde el año 2010. Buscan apoyar a la juventud para conseguir una sociedad más justa. Se consideran los Princesa de Asturias del talento joven. Están dotados con 20.000 euros. Reconocen la trayectoria de la juventud entre 16 y 35 años en cinco categorías. Investigación científica, social, artes y letras, empresa e internacional. Valencia ha sido la primera parada de la gira de proclamación de estos premios que se entregarán dentro de unos meses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!